¿Es posible captar socios para una ONG utilizando únicamente un email? Hola, ¿cómo estás? Espero que realmente bien. Bueno, te echo la siguiente pregunta. ¿Es posible que una ONG pueda captar socios y donantes y recibir donaciones utilizando únicamente un email? Bueno, la respuesta es sí, pero también es no. No porque para que una persona decida hacerse sociodonante de una organización no lucrativa necesita algo más que recibir un correo electrónico. Tendrá que comprobar que esta organización, en primer lugar, es seria, es profesional, de qué forma va a trabajar la misión social, qué proyectos, qué programas y, sobre todo, qué impacto social y en qué beneficia su actividad como organización no lucrativa para que la ONG, para que la sociedad vaya mucho mejor. Es decir, cuál es el impacto social que tiene en la vida de los beneficiarios de sus acciones. Esto es en primer lugar. Pero también, por otro lado, te digo que una persona sí que puede hacerse sociodonante tan solo utilizando el email porque a través del email marketing una persona puede ir recibiendo paulatinamente, de forma constante, actividad diaria e información y campañas de sensibilización de esta ONG y puede, por qué no, hacerse socio para apoyar su causa. Así que, por estos motivos, voy a enseñarte a través de un curso llamado Email Marketing para ONGs, cómo se configura desde cero una estrategia de marketing de contenidos utilizando el email. En el curso de Email Marketing para ONGs, te voy a enseñar a desarrollar una estrategia de captación de fondos y socios a través del email desde cero. Te voy a enseñar a cómo crear una cuenta, a cómo segmentar los distintos públicos que tiene tu ONG en función de sus características y de su condición de stakeholders, a cómo enviar un boletín mensual y cómo crear una secuencia de emails automatizadas a partir de la simple suscripción a una lista. Para ello, tendremos que configurar un formulario de suscripción. Ya vas a ver que en este curso hay diferentes tipos de formulario que podemos configurar. Y, una vez configurado, vamos a integrarlo en tu página web para así empezar a captar leads. Mediante esta captación de leads, veremos cómo elaborar una estrategia de marketing de contenidos e inbound marketing para que estos leads acaben siendo, por fin, socios donantes de tu organización. Además, te daré unos cuantos tips que te van a ayudar en la fidelización de estos socios. El 80% de este curso es totalmente práctico. Es decir, desde cero vamos a ver, mediante videotutoriales, cómo crear una cuenta, configurar las primeras campañas, segmentar las listas, crear formularios, etc. Esto lo vamos a ir viendo tú y yo a través de pasos secuenciales. Y el resto del curso es un 20% dedicado a la teoría, donde te voy a explicar por qué es muy beneficioso que tu ONG desarrolle una estrategia de marketing de contenidos. Bueno, sin más dilación, te espero dentro del curso de email marketing para ONGs, así que espero que te resulte de mucha utilidad. Nos vemos dentro.